Buenos días Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Hace apenas tres meses nace Orden de Calatrava... ...como una asociación dedicada al modelismo y a las miniaturas. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, aunque es una asociación nueva, que llevamos apenas unos tres meses... ...algunos de los miembros de la asociación nos conocíamos de hace bastantes años... ...porque estuvimos involucrados en otros proyectos donde organizamos eventos de modelismo... ...como concursos y exposiciones. Lo que ocurre es que comenzamos en el año 2007, pero con el paso del tiempo... ...cada uno se fue por su lado y al final, después de los años, nos hemos vuelto a juntar... ...hemos estado en contacto y hemos decidido crear esta nueva agrupación... ...y comenzar con unas jornadas que se van a hacer en la Escuela de Artes... ...y que realmente es algo bastante novedoso, porque nunca se había hecho... ...algo así en Ciudad Real. ¿Y cómo trabajáis en la asociación? ¿Qué tipo de proyectos son los más comunes? ¿Qué materiales utilizáis? Actualmente lo que estamos haciendo, que es lo primero que vamos a hacer como agrupación... ...son unas jornadas de modelismo, que tienen dos partes. La primera parte es una exposición, que se va a poder ver hasta el día 30 de este mes... ...y la segunda parte son unos talleres, donde vamos a poder realizar unas demostraciones... ...y unas clases prácticas sobre el tipo de maquetas que están expuestas. Los materiales que utilizamos son muy diversos, porque hemos tenido piezas de muchas categorías diferentes... ...desde modelos realizados con plastilina, hasta maquetas hechas con materiales reciclados... ...y modelos que son los más tradicionales, los que están hechos con piezas ya prefabricadas... ...lo que es un kit de plástico. Hablabas de la exposición en la Escuela de Artes, estará vigente hasta el día 30 de enero... ...¿qué podemos encontrar? Pues miniaturas prácticamente de casi todas las categorías, hemos querido llevar un poco de variedad... ...pero tampoco hemos querido saturar la exposición demasiado... ...y tenemos miniaturas de escalas muy pequeñas, como son figuras de 28 milímetros, de 15 milímetros... ...modelos de ciencia ficción, modelos de vehículos civiles realizados con materiales reciclados... ...y sobre todo un tipo de figuras que son muy llamativas, porque están realizadas en plastilina... ...que no es lo más habitual en esto del modelismo, pero que también es un tipo de modelo que se puede realizar. Estas jornadas van a ofrecer también la posibilidad para todos aquellos que quieran introducirse en este mundo... ...de participar en unos talleres. Cuéntanos un poco cuándo van a impartirse, qué podemos aprender en ellos y si tienen algún coste. No, los talleres son gratuitos, se van a impartir en la Escuela de Artes en el mes de febrero, los días 3 y 4 y 10 y 11. Y bueno, son cuatro talleres diferentes de trabajos más bien básicos, porque lo que se va a hacer va a ser... ...una demostración de pintura con aerógrafo para dar un camuflaje, un sombrerado, un panelado, unas luces. Luego también se realizará un vehículo civil partiendo de cero a partir de unos planos. También realizaremos un modelo de ciencia ficción con materiales reciclados y un curso de pintura de figuras en serie. Imagino que este trabajo requiere ciertas destrezas. ¿Existe algún requisito para entrar a formar partes de Orden de Calatrava o puede entrar cualquiera en la asociación? No, simplemente que sea gente aficionada por el modelismo, por la historia, que le gusten las minaturas y que le guste el arte, porque esto en definitiva es un tipo de arte más. Y a esta gente que se os acerca, imagino, para entrar en la asociación, ¿les ayudáis en la formación o reciben algún tipo de curso o de taller? Normalmente suelen ser personas que ya tienen una cierta experiencia en esto del modelismo y a lo mejor con el paso del tiempo lo han ido dejando y otra vez quieren volver. También hay gente que se quiere iniciar en la pintura de figuras, en la confección de algún modelo y tenemos prácticamente personas interesadas en varias cosas, tanto en continuar y en perfeccionarse como en comenzar. ¿Habéis recibido a mucha gente interesada en estos meses? Pues la verdad es que desde que comenzamos, desde que se inauguró la exposición, que fue el día 20, hemos recibido ya unos 15 correos electrónicos de personas interesadas en los talleres y lo cierto es que va muy bien. Y como presidente de Orden de Calatrava, ¿qué proyectos tiene la asociación de cara al futuro? Pues lo más inmediato es la creación de un blog, que nos hubiera gustado tenerlo abierto para coincidir con el día de la inauguración, pero por temas de trabajo y de tiempo ha sido imposible. También tenemos un grupo de Facebook que está bastante activo desde hace un mes, un mes y medio aproximadamente y está funcionando muy bien porque tenemos unos 180 miembros y hay modelistas de todas partes de España y del mundo. Incluso tenemos modelistas de Japón que están poniendo trabajos realmente buenos. Además de eso, cuando el blog esté abierto, todo el que entre ahí se va a poder descargar un boletín en formato PDF de manera gratuita, donde vamos a tener unos 8 artículos y unas 55 páginas con trabajos de modelistas de toda España, de Argentina y de Canadá. También tenemos algunos proyectos para dar algunos cursos de pintura, de figuras, pero eso lo vamos a ir preparando para un poco más adelante. Bueno, pues Ricardo, si nos puedes recordar cuándo van a ser los talleres, la exposición y un poco por qué deberíamos animarnos a ir a verla. Pues yo creo que la gente debería animarse porque es un tipo de arte diferente, es algo que no se suele ver habitualmente en una sala de exposiciones y que en parte vamos a poder encontrar un poco de historia, bueno, o bastante historia, pero a una escala muy reducida. Y el horario, bueno, las fechas de los talleres serán los días 3 y 4 de febrero y 10 y 11 de febrero también. Hablabas de un tipo de arte diferente. ¿Normalmente encontráis problemas a la hora de que se reconozca como tal? Pues sí, porque mucha gente lo relaciona con los juguetes, con los juegos, las miniaturas y realmente no tiene nada que ver porque se utilizan técnicas y materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, para pintar un cuadro. Hay modelistas que pintan sus figuras únicamente con óleos y utilizan las mismas técnicas que si pintaran un cuadro. Pues muchas gracias Ricardo. A vosotros.